Bueno mi buen Alberto, ahora si que vamos a pasar hacia la siguiente lucha, hace unos instantes pudimos ver una lucha muy fuerte, una lucha muy reñida por parte del mismo pequeño Stark, que en este momento no se encuentra muy bien de salud, esperamos que se recupere lo más pronto posible, y ahora si que vamos a pasar hacia la siguiente lucha. Buena recuperación y buenas viviendas para el pequeño destilar, pero aquí vemos esta lucha que vemos llegando acá, estos grandes luchadores que vienen desde la zona 23 hasta el rin de la arena GDL. Ahora si que estamos viendo un mismo sobredosis de amnesia llegando al cuadrilátero, como tu lo comentas, zona 23 se está haciendo notar aquí en la arena de Guadalajara, y mi ojo Daniels, pues ahora si que esta lucha se va a poner muy buena, porque estamos viendo los Stromers en contra de zona 23. Si claro que si, acaba de empezar el tremendo caos de esta lucha, y me da también también el Stromerlai, lo retiene con esta tremenda filomena, también amnesia lo tiene castigando, y creo que está dominando el grupo de AT, arena tonaltecas, luchadores buenísimos de la zona 23, pero yo sigo siendo NGLL. La guerra de empresas es lo que ha dado ya semana tras semana, y esperemos a ver en que termina todo esto, porque son tremendos sellazos sobre este que es delirio de este señorón. Ahora si que es un momento que va a quedar para la posteridad, Alberto José Daniels, un momento inolvidable aquí en Guadalajara, una guerra de empresas totalmente recia, que vimos por parte de NGLL en contra de AT, hasta donde vamos a llegar, en este evento se va a llegar a cabo, quien va a ganar, quien va a perder en la lucha super estelar. Así es, y ya llegaron así con el juego de las sillas, vemos temendos sellazos sobre la pierna, de este que es delirio, vaya golpazo, lo siguen golpeando duramente, intenta intervenir, este que es amenaza de NGLL, pero de nada le sirve, porque rápidamente, en él. Quiero que si, veamos inmediatamente como le va a romper la máscara, el mismo sobre dosis, castigos, fuera y dentro de cualidad, pero mientras tanto está ingresando en la misma amnesia, el luchador que lo vimos en zona 23, a arriesgar su vida, hacia el mismo Lunati Fly, pero vamos a ver que va a suceder, ahora si lo está llevando al duelo de castigo, ahora si, trata de castigarlo con ese suplex alemán hacia la lona. Una unidad resistencia mi buen Joss Daniels, pero así es como tan solo lo llevaron hasta la lona, lo acaban de impactar, el mismo sobredosis al Stream Fly, y ahora si que estamos viendo diferentes imágenes Joss Daniels, hipócrita, que se está siendo presente aquí en esta lucha, ya bastante tiempo que no lo veíamos, porque siempre era rufián de oro, escopeta, pescadito, petardo, todos ellos, pero no habíamos visto hipócrita. Hipócrita, andaba como que de gira artística con el Dani, porque tampoco lo veíamos, vemos como le sigue dando, tremendo sillazo, parece que este delirio ahora si, está sufriendo, o está sufriendo mucho, no lo había visto así, dándole una tremenda golpiza. Tremenda golpiza que le está dando una y otra vez, seguimos sobredosis, Venegas está loco, está desquiciado, le va a romper bonita máscara al mismo delirio, la señora cooperando con esa, pues esa lámina en las manos, mientras tanto le va a romper la máscara, le está destapando la máscara, la falta de respuestas, respeto que está provocando, el mismo Venegas, al mismo delirio, sobredosis e inmediatamente acaba de asustar a los aficionados del mismo delirio, parte de los Strong Rocks, los hermanos más recios de Jalisco. Y ve nomás mi Venegos Danes, como el mismo sobredosis va directamente a esa delirio, contra este luchador de peso completo, lo está llevando arriba del cuadrilátero, diferentes cambios de imágenes, ahora si estamos viendo como los están paseando por toda la arena, por su casa, y esto no se acaba, esto continúa, van para la calle, ¿o qué es lo que quieren hacer? Creo que no conoce la arena, si la están enseñando, ven para acá, déjate, te enseño la arena para que la conozcas, ahí va a comer ese poste. Le acaba de estrellar, esa botella en la cabeza, al mismo delirio, el mismo sobredosis, ahora si, están desquiciados, veamos como le están encajando espalos en la cabeza, el mismo Amnesia, al mismo Streamfly, mientras tanto también hace el amigo, le está picando como si fuera un picayel, al mismo sobredosis, el antebrazo del mismo delirio. Ve nomás, mi viejo ojos Daniels, todo esto que se está llevando, ahora si, cambiamos, cámara panorámica que se está llevando, ve como tú lo dirías, mi viejo ojos Daniels, parece que tiene un penacho, el mismo Streamfly. Ese penacho que se ve, bueno, y tenemos como, intenta quitarse esos palillos chinos ya enterrados en la frente, lo ha logrado, pero queda muy cansado, queda colgado entre las mismas cuerdas y llega, y le planta ahora si, tremenda patada sobre el rastro. Ha provocado una herida en la misma frente, en la misma Streamfly, derrame de ese líquido rojo, y vamos a ver que son los primeros que están derramando sangre, pues en esta lucha, creo que los hermanos Marraza Jalisco se están achicando, se están achicando a los sobredosis, al mismo Venegas, y creo que ahora si, creo que sobredosis se está amenazando al público, creo que, aunque sean luchadores de buena calidad de la Ciudad de México, creo que ahora están siendo abuchados, porque nos encontramos en un territorio de NGLLL. Así es mi buen Josdani, pues obviamente que ellos, están siendo apoyados, obviamente están siendo, obviamente el público apoya a Deliria, a Streamfly, y mi buen Josdani, lo que te puedo decir hoy por hoy, es de que estos muchachos se encuentran en serios problemas. Creo que si, la fusión está con NGLLL, con la arena GDL, apoyando a estos demás Marraza Jalisco, que aquí, siguen sufriendo, ya se metieron, hasta con las mismas mascaras, hacia la punta, el referente que se denle, una rendición, para atrarme al rostro del cabrito. Y mi buen Josdani, se estamos viendo directamente, ahora si que con tranquilidad, con mucha tranquilidad, estos hombres están dominando arriba al cuadrilátero, y ahora si que aprovechando este pequeño espacio, ayudanos a compartir, a dejar su like, y recuerden que aquí, en Lucha Libre Seligón, se encontrarán lo mejor de lo mejor de Guadalajara y sus alrededores, y ahora si, muy bueno Alberto, estamos viendo como, nos están sacando al cuadrilátero, no los quieren arriba, los quieren que se encuentren ahí abajo, en el piso, en el piso bastante frío, y estando, indominando en esta, en esta lucha. Estos de zona 23, también, andan, ahora si que, con todo, menos con miedo, intentan entrar, pero lo reciben con tremenda patada, andan muy quesitos, estos de zona 23. Y estos luchadores de la zona 23, el mismo sobredosis, y el mismo amnesia, creo que escuchamos más el nombre de zona 23, que por parte de la, de la empresa AT, que nos ha traído esta misma noche, inmediatamente vamos a ver que va a pasar ahora, si, están tratando de tramar algo, están tramando, están buscando algo, y creo que están diciendo que lo van a tratar de acabar, al mismo Extreme Fly, luchadores que se consolidaron en el Arena Limpia, y vamos a ver como los sacan, afuera del cuadrilátero, los han sacado al pasillo, compadrito, agárralo, ¡Te ven! ¡Oh! ¡Ve nomás como acaba que ver, ante toda la humanidad, muy viejos Daniels, vemos claramente como Delirio y Extreme Fly, están contraatacando duramente contra los de la zona 23, ahí estamos viendo como está tomando la ventaja, paseándolos, ahora si les toca a ellos pasearse por la arena. Creo que después de unos minutos hay respuesta de estos hermanos más refuerzos de Jalisco, ahí les van a enseñar esa tabla, ese pedazo de hojalata, como se lo están enterrando en la misma frente. Pero está encajado en toda la frente, y ahora si vemos como Extreme Fly está tratando de abrir la frente, lo está llevando hacia vestidores, ¡vamos a ingresar hasta vestidores queridos amigas a saber! ¡Sí, sí, sí! Pero mejor no, porque luego nos golpean, pero vamos a ver así como Delirio, está tratando de castigar ahí, entre las butacas, entre uno de los Tortalucho, los luchos ahí están, tratando de ver la lucha, y nos encontramos con otro lucho. Los lucho brothers. Los lucho brothers, próximamente, 2023, haciéndose presente, enero, recuerden, no se crean, no se crean, pero vemos como lo están llevando con la brutalidad, rompiendo, rompiendo maderas. Rompiendo maderas, ahí sobre la ceja del mismo arena, decirle que estos hermanos más refuerzos de Jalisco, ya se quedaron hasta la tabla de picar, no sé qué sacó, y se la embarra, ahora sí que en la misma cabeza. Oye, oye, creo que están sacando las armas, están bajando armas del cielo, San Pedro acaba de escuchar que ocupaban lucha extrema de calidad, y están bajando, ahora sí, pues las armas pueden tratar de enfrentarse en lucha extrema de calidad. Eh, no más, mi buen José Daniel, es como lo acaba de impactar, y es muy cierto lo que tú comentas, pidieron clemencias al cielo, les están haciendo caso, y así es como tan solo están llegando, con toda la actitud de Streamfly Delirio, se están recuperando después de la tremenda paliza que estaban teniendo hace unos instantes. Se han recuperado, y aquí vienen, ahora sí que buscando con qué más lastimarlos, se mete el delirio, cuidadito que ahí, agarran un guacal y se lo entierra ahí, en la misma frente, siguen golpeándolo entre una afición, otro guacalazo, este delirio, no sé qué traiga, que se esté quieto, que esté en paz, el lucha mía. Oye, oye, como le sigue estrellando, le está pegando como si le diera dinero, le está pegando duramente, creo que ahora sí, pues se está tratando de dejarlo mal, mal, al mismo sobredosis, creo que ahora sí ha dejado totalmente planchado, de tanto golpe con la charola. Golpe tras golpe, patada tras patada, objeto contra objeto, y ve rápidamente cómo lo, estamos poniendo un ángulo más claro, mi buen José Daniel, ahora sí que Streamfly está teniendo al mismo, eh, al mismo luchador, lo está dominando, y ve cómo lo está levantando una vez más, porque al parecer lo va a llevar con ese juego de cuerdas. Pues ya con ese juego de cuerdas, cuidadito que ahí, le esté ya esa charola, esa charola ya debe estar hecha pedazo, no sé qué, o se resiste mucho porque ha dado muchos golpes. Ha dado muchos golpes, lo sigue golpeando duramente, creo que Streamfly le va a tratar de abrir toda la fuente al mismo Amnesia. Ahora sí, estamos viendo claramente que inicia el conteo, dice uno, dice, no, nada, nada, porque tan solo está continuando con todo esto. Muy buen José Daniel, Alberto, claramente estos hombres tiran todo por la ventana, no tienen compasión alguna contra sus adversarios. Solo dos segundos por este sobredosis que ahora es que viene bien crecidito, pero estos hermanos de Jalisco ya lo están esperando, lo están dejando como que tomen un poco de aire, porque esto ya está cada vez más bueno, así que intente subir al ritmo, es como se mete con la misma ficción, y se ve en el canalito, sube y vamos a salir nosotros dos juntos para ellos. Pero claramente, mi buen Alberto, estamos viendo rápidamente cómo los están recibiendo, obteniendo sus objetos, al parecer quieren hacer algo, quieren torturarlos, quieren verlos llorar, y ve claramente cómo se está preparando el esfuerzo, le cuesta mucho trabajo el mismo Amnesia levantarse una vez más, ahí estamos viendo claramente que lo está llevando a las cuerdas, lo deposita ahí en todas esas sillas. El Amnesia sobre todo del DIN ahí, sobre todo de humanidad, llega nada más, lo plancha uno, dos, solamente dos segundos, nada, llega y rompe el castigo este sobre dosis. Y ahora sí, claramente, se está pasando con esta lucha, están sacando las sillas del cuadrilátero, claramente estamos viendo que lo está retando una vez más, delirio, ingresa al cuadrilátero, se topa contra los dos, patada de compadres, lo recibe con eso, ahora sí, cuatro golpes, directamente, estilo de bomberos, y lo va a depositar ahí, directamente, lo está preparando, lo prepara, lo prepara, y va directamente, hacia el mismo esquinero, en el esquinero, lo dejan sepultado, nada más, intenta taparlo, pero, cuidado que, está algo pesado, este que es delirio, y ahora sí, llega, uno de las más, a este que es, su hermanito, de los Stranglers. Oye, el uno sobre dos, está tratando de derramar sangre, también en el Macara, ahora sí, vamos a ver cómo lo llevan ahí, entre el mismo resorte de las cuerdas, lo tratan de volar, ahí lo llevan, ahora sí, están tratando de pararlo, una vez más, Amnesia, el mismo sobre dosis, lo resorte de las cuerdas, le buscan ahora sí, tremendo golpe, que le acaban de dar ahí, y creo que, Amnesia y sobre dosis, están muy cansados, los hombres, muy lastimados, pero vienen con esas, patadas, encascadas directamente, en la cabeza de Streamfly, y están llegando las armas, y no le quieren dar las armas, al mismo sobre dosis, creo que son especialmente, para delirio, están locos, ¿o qué? Arriba, NGLL, no sé quién ha sufrido más, y estoy en play, o delirio, pero ambos, luchadores están muy cansados, muy golpeados, sobre estos de Zuna 23, que, ah, cómo les ha tocado, cómo les ha tocado, lo sigue requeteando, a Mnesia, hay una sobre dosis, busco, ahora sí, costa a costa, acaban de sacar, saca de bandera, también ahí lo estrella, le dice delirio, 20, lo estrella con esa patada blanca, lo trata de elevar, estilo de bomberos, creo que lo va a llevar, ahí hacia la lona, mientras tanto, lo está preparando, el mismo delirio, y creo que está llegando con algo, han llegado las armas, las lámparas, ahora sí, disfruten, y gocen de la lucha extrema de calidad, eh, cómo lo está posicionando, José Daniels, tremenda decodificadora, que acabamos de ver, lo está preparando, la lámpara, le levanta, la misma playera, y se la está pasando, Streamfly está amenazando, toma altura, está amenazando, está apuntando, a tan solo, lo acaba de dar, doble golpe, estrellando, esas lámparas, uno, dos, tres, y esto, esto se ha acabado, señores, así ya se ha acabado, inmediatamente, como Streamfly delirio, se han llevado a esta lucha, creo que por encima de todo, no le dejaron armas, a los representantes de AT, de la N. Atunaltecas, mientras tanto, los hermanos Narres de Jalisco, se llevan una victoria más, para la empresa, de NGLL, nueva ganación de lucha libre, representativos, hace ellos, buena calidad de lucha libre, que acabamos de ver, esta noche, en Arena Guadalajara, creo que la victoria, se queda en casa, se queda para la empresa NGLL, como ya lo mencionan, mi yo es Daniel, Arena AT, se lleva la derrota, y bueno, ahora sí que estamos escuchando, claramente, como el público, se va, muy contento, se va muy feliz, porque, incluso lo están gritando, una y otra vez, esto es lucha, vamos a escuchar, la vez, son los hermanos, vamos a escuchar, que vivieron aquí, son los hermanos, y yo le encantó, y fue el desintirísimo hermano, y yo le quedaron los señores, a ver, nos vamos, aquí está, que le estamos, apretando, que las nubes, nos vemos de ver, se quedaron los señores, se quedaron los señores, y esto está, vale, vale, falta, vale, 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 seguimos en un grupo de según el proceso de la lucha son un estafo de lucha que no puede creer el grande prenderla con nuestra ley así que si quieren una de lucha ustedes como nosotros hay que ser gente y gracias a estos brazos y bienes así que lo ven quieren una de la lucha y le damos un gran respuesta gente ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!